Mi inspiración personal y mi motor de vida son mis hijos. Y en el ámbito profesional, me inspira ver el avance de mi línea de productos de hombre. Me apasiona el cabello porque puedo yo transformar a una persona increíblemente. Expander mi línea de productos de mujer y la apertura de escuelas de formación en la industria de la belleza. Cuento con mi nuevo edificio para la distribución de mis productos tanto como hombre como de mujer y a la vez ver a mis hijos unidos y exitosos. Para mí, el éxito sería triunfo. Música 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 Música